Hola Ernesto. ¿Qué tal? ¿Disfrutando de los muy señores? Exacto, ahora estaba justamente comentando esto, sí. Bueno, pues empezamos así un poco formalmente. Para los que no me conozcan, yo soy David Sitches Arda, soy músico y musicoterapeuta y miembro de MUOM, del Grupo Vocal de Canto de Armónicos. Si estáis viendo esto por Instagram, obviamente ya nos conocéis. Si lo estáis viendo por YouTube, pondremos links en la descripción para que podáis escuchar nuestra música y conocer el trabajo de Ernesto también. Y bueno, esta es la segunda de una serie de entrevistas que hemos empezado a raíz en parte de la situación de confinamiento, en la que nos encontramos desde ya casi dos meses. Y obviamente no hemos podido ensayar en estos meses, pero se nos han ocurrido una serie de iniciativas entre las cuales estas entrevistas. Esperemos que las disfrutéis. Son con gente afín, gente conocida del grupo, gente quizá no tan conocida, pero que hay una resonancia con lo que hacen y con lo que hacemos. Y en el caso de Ernesto, pues nos conocimos a raíz de un estudio, un principio de estudio, un conato de estudio que vino a hacer en un concierto nuestro en San Paudo del Camp, del cual después hablaremos. Entonces, bueno, Ernesto, yo me he preparado aquí una presentación tuya, pero prefiero quizá preguntarte, ¿no? ¿Cómo te definirías desde el punto de vista profesional, personal? ¿Qué destacarías de tu trayectoria para la gente que no te conoce? Bueno, primero, gracias por esta manera de intercambiar ideas. Uno, fans de Muon. Sería una buena descripción. Pienso que ser fans del trabajo que hacéis vosotros implica varias cosas. No solamente al gusto por la música, sino por todo el espectro de vuestro proyecto, que es muy interesante a nivel expresivo, humano, hay que decirlo, y técnico, obviamente. Y bueno, parecido a ti, David, músico como rama principal, y a partir de ahí con diferentes direcciones. Una es la musicoterapia, otra es lo que llaman músicas del mundo, pero al final, como tú bien sabes, todas están conectadas. Ok. Vale. En tu caso, cuéntanos un poco cómo fue, bueno, si es que fue así, ¿no? O sea, ¿en qué momento de tu vida empezaste a interesarte por las aplicaciones terapéuticas de la música, ¿no? O sea, desde... Intuyo que comentaste con la música puramente, estudiaste filmscoring en Berkeley también, he visto, ¿y en qué momento empezaste a plantearte esto, o a interesarte por el potencial terapéutico de la música? El momento de interesarme fue cuando realmente te viene la oportunidad de reflexionar qué hacer con la música. Yo empecé desde muy niño con un instrumento que tiene como unas funciones y unas características enmarcadas muy concretas, el violín. O sea, cuando eres niño y eliges el violín, o comienzas con el violín, tienes dos caminos, ¿no? El conservatorio, en el caso de la música clásica, estudiar música académica para algún día tocar en una orquesta. Y realmente tu relación con la música tiene como que dos paredes muy pequeñas, ¿no? Y en ese momento no estás pensando en nada más. Pero bueno, tomas esa primera decisión que te da herramientas para una de las primeras colisiones en la vida de los músicos. Cuando empiezas en la senda de la música a recibir los feedbacks en contradirección. Ya no solamente hacer música, cuando todas las extraescolares populares de mi época eran el béisbol o el taekwondo o otras actividades que eran más mejores recibidas que ir a tocar violín clásico. Ese entorno para mí fue enriquecido, por decirlo de una manera, porque en mi caso mi padre, que era antropólogo, ya tenía ciertas influencias en sus conversaciones, en la presencia de la música, en lo que llamaba las manifestaciones mágico-religiosas de diferentes culturas. Pero bueno, todo eso quedaba así de manera como superficial, entre comillas. Y es mucho más tarde en Boston, a los 22 años, 23 años, cuando en la meca del ego musical, recuerdo la clase muy bien, porque bueno, Berkeley es una escuela que, bueno, una de sus famas básicamente era su departamento de jazz. Y la mayoría de las personas que entran ahí sueña con tocar muchas notas por segundo, saber mucha armonía. Y algo parecido en la parte de pop. El espectro de lo que entendíamos como música era un espectro funcional y relacionado básicamente con lo técnico. Allí había unas materias optativas, entre las cuales estaba musicoterapia. y en el primer semestre entré a introducción y recuerdo esa clase como un hito en mi experiencia personal, porque en la época en la que todo el mundo estaba estudiando 2-5-1, extensiones, modulaciones, técnicas, la profesora nos pidió, éramos como 20 alumnos, que apagáramos la luz de la habitación, del aula, y que empezáramos a improvisar todos. Y estuvimos alrededor de 15 minutos tocando. Al final de la sesión ella nos dijo que era una especie de drenaje emocional y de ego de cada uno de los que estábamos allí. Y recuerdo una frase de ella que nos dijo, cuando empiezas en el camino de la musicoterapia, entiende que este camino es para acompañar, para ofrecer, para servir, para crear para los demás y no para demostrar cuántas notas sabes o cuántas acordes sabes. Y eso fue como la primera experiencia a nivel formal con la manera de pensar de la musicoterapia. ¡Ah, qué potente! Y supongo que igualmente esto te influyó también como músico, ¿no? O sea, supongo que no pudiste dejar de llevarte este mensaje también a la música, a la profesión más de músico, supongo. Sí, a partir de ahí, eso es como que te dan con una tabla de madera en la frente. Porque empiezas a valorar o empiezas a recapturar mensajes que habías escuchado antes y que no los habías como que cogido bien, ¿no? Patrapado, bien. Y allí empezó a bifurcarse un poco mi foco de atención entre, bueno, lo más formal, técnico, en mi caso del violín, los maestros Grappelli, Jazz Manoush, Fusión, con esta otra parte de cómo los seres humanos realmente necesitamos de la presencia sonora en forma de música o en forma de sonido para encontrarnos mejor, para que nuestra vida tenga más sentido, para que lo que necesitamos a nivel emocional y somático se vea acompañado con lo que hoy es cada vez más ciencia, que es la música. Supongo que esto ya entronca un poco con lo que comentabas antes de tu padre, ¿no? Quizás se unía un poco el asunto, ¿no? Sí. En este momento. Bueno, sus elucubraciones y sus filosofadas del hecho cultural, de los rituales, de las costumbres y de cómo el sonido y la música siempre estaban allí presentes, ya un poco más de mayor y venían a resonar y entonces, años después, uno le encuentra sentido. Ok. Vale, entonces, quizás el siguiente paso o no sé si es el siguiente, tú nos contarás, pero hay un momento en que empiezas a imbrincar la musicoterapia con la tecnología, ¿no? Con el tema del libro feedback y, bueno, ¿cómo fue este giro? Sí, eso es mucho más tarde. Mi experiencia en Boston con musicoterapia fue más en el ámbito clínico. Hice dos años y medio de asistente de musicoterapeutas en hospitales y en community college en Boston. Y eso me dio como más experiencia en lo que es la práctica de la musicoterapia in situ, con el instrumento, como acompañante del approach, de la aproximación, no solamente musicoterapeuta, sino psicológico y de acompañamiento. Y la parte tecnológica es mucho después, ya estando aquí en Barcelona. Ok. Y empieza con, bueno, con ciertas influencias de proyectos que se hacían en aquella época. Estaba Eduardo Kuchnir, un maestro de música electrónica en la Pompeu Fabra y no se hablaba de neurociencia todavía, estamos hablando de hace mucho tiempo. Pero sí se hablaba de frecuencias, sí se hablaba de sonidos, sí se hablaba como de un elemento físico y su impacto en el cuerpo. Tenía, tiene definitivamente influencias, influencias en muchos casos positivas. y bueno, en los últimos años la neurociencia lo que le ha dado es nombre a esos fenómenos, ¿no? Sobre el 2013 con el departamento o en la rama de musicoterapia de nuestra escuela empezamos a hacer los primeros planes mentales de crear proyectos donde incorporar la tecnología para ejercicios muy concretos. En aquel momento coincidió uno de los experimentos que estábamos haciendo con un evento que organizó el Sonar que era un neurohack de eran básicamente hackers del mundo de la tecnología con creadores que venían algunos de la música y crear diferentes proyectos. Nosotros estábamos en aquel momento investigando o probando con básicamente unas medidas que se llaman P300 una actividad para que tengas una idea es una medida que te dice que tu foco de atención está puesto en ese estímulo y nosotros estábamos probando a través de lectura en cefalograma con lo que llaman EGG que pasaba era un experimento que se llama Oddball Paradigma un mismo estímulo musical que lo cambias en un momento genera un foco de atención pero lo cierto para no convertirlo tan técnico hicimos un proyecto que podía detectar tus estados no solamente de focalización sino de estrés de tensión y eso lo conectamos a un playlist que habíamos prehecho relacionando el estado de estrés con un tipo de música en resumen ese proyecto ganó un premio uno de los premios en ese sonar y eso fue como que la premisa para lo que después ocurrió que es lo que actualmente estamos haciendo que es Evoca vale wow que interesante lo del electroentefalo programa aparte de medir las ondas cerebrales que está registrando o es la interpretación de esas ondas lo que te da diferente información o que parámetro registra el aparato que utilizamos nosotros te da una data que en principio es bruta lo que llaman rough data es una una data que tienes que después analizar nosotros estábamos basados en una en una de las de las de las ondas la que nos interesaba esto nos permitía básicamente en aquella época la tecnología ha cambiado mucho en 15 años ver esos estados de estrés de concentración y a través del programa que diseñamos pues si el estado era muy alto de estrés se disparaba una canción o un un track si había una que estaba más calma o focalización y relax se disparaba otro era básicamente conectar de manera directamente proporcional tu nivel de estrés con esa música ok y entiendo que el objetivo era compensar este estado a través de la música exacto el objetivo a partir de tu poder diseñar esa manera de capturar la información el terapeuta puede dirigir diferentes objetivos puede ser crear lo contrario por ejemplo buscar lo contrario o canalizar cierta secuencia para que tu usuario vaya en una dirección o en otra aquel era una experiencia muy embrionaria muy básica y y bueno eso es 2013 o 2014 hoy las herramientas han cambiado muchísimo y se puede hacer mucho más vale pues cuéntanos un poco estás con Blue Mirror Technologies que es el nombre de la empresa y el el software o el hardware se llama Evoca o el programa no sé bien bien si nos puedes explicar un poquito en qué consiste y cómo lo estáis aplicando etcétera vale bueno a partir de que los proyectos fueron como que creciendo un poco más se escapó un poco del espectro de la escuela de música y nos vimos obligados un poco a decir tenemos que crear un espacio con su identidad para poder seguir desarrollando estos proyectos ya estábamos en en praxis utilizándolo con con usuarios en este caso de musicoterapia con diferentes diagnósticos y el año pasado decidimos abrir una pequeña startup que para poder desarrollar los proyectos de musicoterapia y tecnología en la tecnología el primer software está vinculado con el que ganó en el Zona y la segunda tecnología tiene que ver más con básicamente el mismo motor pero utilizando realidad virtual vale entonces para imagínate yo no sé nada que que estoy viendo con con las gafas entiendo que hay un device que es visual y otro input que es sonoro que estoy viendo o hay algún o sea es un paisaje es un animación hay varias cosas dependiendo dependiendo del objetivo del terapeuta hay diferentes experiencias ok básicamente lo que hemos querido es reproducir lo que ya tú seguramente haces en tus sesiones pero adaptarla a situaciones en que por ejemplo un usuario no tiene movilidad o hay ciertas características de su diagnóstico que no le permitirían estar en en un sitio concreto como un estudio de psicoterapia ok uno de los de los de los plug-ins que estamos diseñando que tienen que ver con por ejemplo lo que haces tú para que tengas una idea imagínate un jardín japonés en el que el usuario todo lo que está sonando tiene un centro tonal por ejemplo tú tú escoges re todo lo que está sonando aunque sea muy en un volumen muy bajo es un re y todo el paseo sonoro que él va a vivir caminando por ese mundo virtual va a estar relacionado con ese centro tonal tanto la secuencia de armónicos como los instrumentos como las frases de los instrumentos que se va encontrando por el paseo el paseo tiene una estructura geométrica concreta tiene una iluminación concreta dependiendo del objetivo de la sesión y los instrumentos que tiene dentro son instrumentos que tú conoces muy bien en el caso del Soundgarden que es una de las experiencias son instrumentos con sonidos de los que llamamos puros entonces voz de cuarzo voz de metal sonidos que se perpetúan durante mucho tiempo en el espacio controlando obviamente volúmenes y generando una visita virtual a lo que sería una sesión de sonoterapia en este caso muy concreto ¿qué es lo que cuidamos con el proyecto? o sea una de las premisas es que esta es una herramienta que puede utilizar cualquier músico terapeuta pero esta herramienta no puede sustituir la la experiencia real por ejemplo de tú estar frente al cuarzo de verdad simplemente lo que hemos querido es generar material alternativo que complemente las terapias reales una de las premisas filosóficas del proyecto muy bien descrita por Melissa Mercadal es que esta tecnología que estamos desarrollando tiene que ser un elemento más un instrumento más para los terapeutas pero como un instrumento más no puede sustituir la presencia de el terapeuta acompañando a la persona esto sería uno de los plugins hay varios más hay unos que están más focalizados a la memoria hay otros que están más focalizados a la motricidad a la polaridad hay varios como que objetivos resumidos en experiencias de realidad virtual y en 2D también en aplicaciones en apps ok y es el paisaje que se encuentra o el viaje que hace el usuario es fijo o hay un nivel de interacción posible a través de manipular el software el sonido o sea ¿hay una interacción en el momento o está ya predefinido? no hay elementos lo que queremos es que la estimulación polimodal que estamos planteando tenga que ver con la identidad de la persona entonces ese espacio ese ambiente que creamos no es un ambiente igual para todos por ejemplo ok tenemos usuarios de Galicia pues en ese jardín donde él pasea seguramente se encontrará árboles que son más comunes a Galicia por ejemplo para me invento el nombre de un usuario para José hemos preferido ponerle castaños y ambientes más de Galicia que para Teresa que es de Jaén y prefiere olivos o sea el tema del entorno el tema de los sonidos el tema de las herramientas de trabajo por ejemplo en el paseo encontrarte en el caso de José que trabajaba con el campo sus herramientas de trabajo hay como que una relación muy importante entre la historia de la persona y el entorno que se encuentra o sea no es una plantilla para todo claro lógico de manera que cuando haces una sesión de musicoterapia tienes que conocer el historial musical y clínico de la persona para adaptarte pero en este caso es más complejo porque hay muchas variables aparte de la música entre toda la variable del entorno entonces es un trabajo específico para cada persona dentro de un marco común entiendo hay plantillas hay plantillas pero lo que estamos diseñando es que esas plantillas tengan un margen de adaptabilidad donde el mismo terapeuta elija por ejemplo tú vas a elegir si quieres entornos más de Jaén o más de Castilla-La Mancha o más de Canadá obviamente con un margen posible a la hora de configuración visual lo importante es que la persona en esa experiencia que ya es muy invasiva encuentre rápidamente elementos que le son familiares claro y todo desde la premisa o la piedra filosofal que es el sonido y la música es lo que primero cuidamos que esa experiencia obviamente lo visual esté en el nivel máximo que podemos pero la música es lo que determina todo el sonido es lo que determina todo y en este sentido qué parámetros son variables de la música los instrumentos las tonalidades las intensidades o sea con qué jugáis para cada sí hay dos hay dos approaches diferentes bueno el de musicoterapia que es más el historial utilizamos lo que utilizan casi todos los métodos de musicoterapia y la parte de sonoterapia está más definida por qué sonoridades qué tímbrica qué relación oral del estímulo sonoro lo que nos permite la tecnología actualmente es que toda la parte del movimiento del estímulo sonoro es muy muy está muy avanzado es muy divertido utilizarlo y eso permite hacer cosas que en la vida real por ejemplo tener más de un cuenco a la mano cogido es complicado entonces se puede tener más movilidad espacial me refiero al sonido no puro y en relación a la música bueno depende del historial de cada persona se crea un mapa personalizado y se incluye en las experiencias o sea que es como sería una especie de composición expresamente hecha para el cliente pero una vez que está hecha ya no hay interacción durante el viaje entiendo o si no si hay la interacción ocurre de dos maneras el usuario nunca está solo el usuario necesita un sherpa al lado o a una sherpa porque el 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 terapeuta monitoriza lo que está viendo con su con un dispositivo que puede ser un móvil o un ipad y esto te permite generar una conversación un diálogo preguntas focalizar el diálogo en una dirección o en otra y el y toda esta parte tecnológica en realidad es una réplica de lo que ya seguramente tú haces en la vida real exactamente lo mismo lo único que el poder inmersivo que tiene la realidad virtual potencia emocionalmente la vivencia la experiencia la experiencia claro y a nivel de evaluación de en qué fase estáis o sea lo estáis aplicando ya de una manera sistemática estáis en frase de pruebas si estamos en lo que llaman las startups MVP que es la versión mínima para para ser puesta en el mercado y ya estamos trabajando aquí en Cataluña en seis centros diferentes con casi trescientos usuarios de diferentes condiciones una población grande de Alzheimer estamos trabajando con autismo también síndrome de Williams y algunos casos del TOC y algunas otras condiciones dependiendo de la condición utilizamos el Evoca más orientado hacia focalización de atención o memoria y en otras condiciones utilizamos otro plugin que estamos haciendo que se llama Pandur que tiene que ver más con con experiencias de juego son más bien como juegos y más para niños o para adolescentes ok bueno qué interesante ahí hay referentes antecedentes de esta tecnología o hay alguna ¿os habéis basado en alguien o cómo está el tema? hay antecedentes y cada vez hay más profesionales que están que ven el potencial de estas herramientas para desarrollar soluciones para las personas en psicología hay muchas hay varias 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 propuestas muy interesantes aquí en Cataluña hay una una empresa que se llama Sayos Sayos que hace propuestas de ejercicios de realidad virtual desde la perspectiva psicológica para trabajar traumas y es un proyecto muy interesante en Andalucía hay un proyecto que se llama Vivir Vivir con VR que también hacen desde la psicología proyectos para trabajar diferentes objetivos psicológicos y de musicoterapia en Estados Unidos ya hay en Inglaterra también hay alguna cosa y de momento que sepamos en Cataluña estamos nosotros pero es un camino fascinante que cuando en realidad lo que estás es incorporando un elemento más para potenciar lo que ella hace lo que ella trabaja y el resultado es tremendo tenemos la vigilancia y el apoyo de Melissa Mercadal y el máster de musicoterapia de la SMUC y uno de nuestros mentores y yedis y gurús es Jordi Yauzet que es una persona que su voz nos ha inspirado desde el día uno y ha podido estar cercano a la evolución del proyecto tenemos así como varios gurús que son grandes referentes y grandes respaldos para nosotros para el proyecto fantástico fantástico apasionante antes de pasar a Jordi Yauzet y el experimento que hicimos solamente preguntaste ¿no? ahí en musicoterapia hay el gym ¿no? el Guided Imaginary Musical ahora no me salen las siglas bueno esta disciplina o esta rama que potencia la musicoterapia pero sobre todo pone el énfasis en la capacidad subjetiva para visualizar ¿no? a través de la música qué diferencia habría entre las dos es decir es porque una cosa de entrada parece un poco más pasivo ¿no? lo que estáis trabajando vosotros y a nivel neurodóxico no sé qué diferencias si se han podido observar diferencias con una cosa con la otra nosotros hemos intentado desde el principio estudiar o entender todas Benenson las inglesas en la escuela alemana la escuela americana y encontrar los puntos en común porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos desarrollar es una tecnología que le sirva a todos que nos sirva a todos todo todo el trabajo a nivel de de emociones que tú te puedas plantear en una terapia lo puedes hacer con nuestra tecnología todo lo que es focalizar estimulación en zonas concretas estamos hablando ya de neurociencia de ir a a estímulos concretos la puedes utilizar con nuestra herramienta también no hay ninguna diferencia no hay ninguna identificación con ninguna de las corrientes o sea no es Benenson no es Nordic no es es todas porque al final cada método lo que encuentra es un camino el resultado que quieren que queremos es el mismo claro y es un resultado cuantitativo y cualitativo los resultados finales cada quien los va a empacar a su manera pero el resultado de lo que hacemos tiene que pasar por lo que diga el médico por lo que diga el psicólogo por lo que diga el psiquiatra por lo que diga el neurólogo y al final es este multicequipo multidisciplinario que dirá esto está funcionando por eso la tecnología que estamos haciendo en Evoca intenta conectar con todas las escuelas de musicoterapia y de psicología hay que decirlo que potente ok vale pues cuéntanos un poco bueno o cuento un poco yo hicimos un concierto en San Pau con Muom de estos que estábamos haciendo cada mes antes de que pasara todo esto y en una ocasión vinisteis con Jordi también vino Valentí con unas personas para hacer unas mediciones pero en concreto a Jordi le pusisteis esta no sé si es como se llama este aparato unos es un casco sí es un casco que te permite registrar la actividad neuronal vale y ¿qué visteis? bueno primero el reto era un reto que tenía muchas capas primero el estímulo que era nada más y nada menos un concierto de Muom o sea ya eso 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 debería ser pues para nosotros la capa número uno ¿qué tipo de estímulo se iba a recibir en términos de la forma de la música del tipo de sonido del tipo de reflexión sonora que genera en este caso una iglesia del tipo de repertorio de la técnica que utilizáis y todo esto vino a raíz de la propuesta de Valentín que quedó también enamorado con los armónicos y los armónicos tiene algo que es que nos activa una alerta ancestral de magia y Muom tiene la maestría en comprobar esa magia y esa manera de reactivar esa esa chispa de atención que activa los armónicos ¿por qué crees que sucede esto con los armónicos? ¿tienes alguna hipótesis? Sí hay varias hipótesis y aquí debería estar Jordi que es uno de los que sabe mucho volviéndolo al concierto queríamos hacer esta primera experiencia con los armónicos con alguien que tuviera conocimiento de cuando una voz permite un sonido desde la garganta desde el diafragma y cuando una voz está generando una secuencia de armónicos a raíz del paladar y X y O y toda la explicación técnica y obviamente la primera persona que nos vino a la cabeza y al corazón fue Jordi Yorset porque implicaba uno entender y conectar con Muom culturalmente desde el aspecto cultural pero desde el aspecto intelectual y físico por llamarlo de una manera también eso podía jugar en contra porque cuando sabes mucho a lo mejor pones filtros y estás juzgando y estás evaluando claro total sabíamos que era un reto tener al maestro Jordi Yorset escuchando a Muom y cuando nos reunimos con vosotros y todo el equipo dijimos bueno sería interesante hacer este primer encuentro con Jordi pero vamos a hacer más conciertos para poder tener una línea de tiempo y que toda esta data tenga una curva ¿no? una curva una evolución que nos dé más información por eso fue que el maestro Jordi Yorset estuvo en ese concierto básicamente para para superponer la sabiduría por un lado y la sensibilidad por el otro en un mismo cerebro humano sometido a un impacto tremendo los conciertos de Muom son experiencias con un nivel muy alto de de emoción pero también de de otros aspectos que las bueno vosotros sabéis la gente sale maravillada el armónico tiene un componente de de profunda magia de la gente nos explica no nos explicamos que ocurre es como cuando ves reflejos en el agua y y quieres capturarnos y no los puedes capturar los armónicos en la voz humana tienen algo ancestral que por un lado activa lo cultural la maravillarte por la tímbrica pero por otro lado activa eh niveles en los que un físico un neuro un neuro científico o un nano físico te podría a lo mejor dar más explicaciones puede tener que ver que dime que está por aquí Carola Ortiz que nos podría cantar algo hindú puede tener que ver el hecho de que los armónicos estén presentes en los sonidos de la naturaleza con la misma disposición siempre puede tener esto que ver con esta cosa que despiertan ¿no? esta emoción primigenia ancestral puede ir por ahí la cosa sí sí están pero no los vemos y lo que pasa con Muom y con otras experiencias es que vosotros permitís que la gente vea lo o escuche lo invisible o vea lo que no se escucha y eso lo llamaban milagro a veces eso es lo que se entiende por revelación o milagro qué bonito esta experiencia la tenemos pendiente para seguir en este panorama del post-covid será cada vez más urgente la presencia de Muom ya lo sabéis ¿no? bueno siempre va bien que te lo digan desde afuera está muy sed fantástico entonces ¿es precipitado hablar sobre lo que pudisteis ver de las reacciones de Jordi? no no ya tenemos curvas información sobre todo de su foco de atención estas curvas es importante compararlas con el siguiente concierto así que tendremos que secuestrar al maestro Jordi por lo menos cuatro o cinco conciertos más la idea es con la misma persona bueno uno con la misma persona y después dependiendo del tipo del estudio en este caso si es importante que sea la misma persona vale ok obviamente la acústica también es fundamental ¿no? en esta experiencia ya lo has comentado antes pero nosotros realmente es que es bueno es como que se duplica la potencia o la la expresividad de los armónicos en una iglesia ¿no? sí pero la iglesia tiene además el componente cultural ajá que está ahí en el subconsciente ¿no? sí en el subconsciente pero a veces en el consciente yo yo y me imagino que tú también conozco gente que no iría nunca a una iglesia y va a una iglesia encantada si va a escuchar a Muom si va a escuchar a Bach si va a escuchar a Telemann al Binoni y entonces se encuentra una dimensión sonora que lo reconforta y lo hace reafirmar que que ese hecho ese hecho cultural o ese hecho sonoro en un sitio como una iglesia tiene un sentido extraordinario ok muy bien desde desde tu punto de vista hasta qué punto la música puede o sea hasta qué punto podemos sanar con la música o sea dónde crees que se puede llegar por tu propia experiencia pero también como potencial futuro ¿no? o sea ¿de qué crees que es capaz la música y hasta qué punto puede llegar a ser sanador? podría decir sin temor a que la Inquisición salte que el profundo aporte de la música es indiscutiblemente el acompañar uno el potenciar a a las otras ciencias hermanas pero de una manera realmente importante y urgente determinar en lo que estamos viviendo hoy como sociedad que no estén musicoterapeutas en primera línea como aportes vitales de la salud social y de la salud de las personas que se recuperan es un escándalo que en el mejor momento de la musicoterapia a nivel universal que es hoy hay terapeutas hay hay gente mejor formada que nunca que no estén todo ese ejército de personas aportando en primera línea para luchar contra el virus es algo insólito estamos hablando de gestión del dolor estamos hablando de oxigenación estamos hablando de paliar situaciones de despido de la vida y pasar a la a la otra estado estamos hablando de todos los grandes valores que la neurociencia se ha encargado de comprobar que la música y el sonido hace que la ciencia alopática hoy parece que no entiende que sería un aporte importante sea al lado de la mascarilla al lado de los guantes al lado de las estadísticas tiene que estar la musicoterapeuta el musicoterapeuta no para sustituir el opiáceo y no para sustituir el dolor a la muerte pero si para sumar calidad de vida en los dos casos en el caso de que la gente en una situación de praxis clínica o en casa necesite la suma que el sonido y la música aporta creo que desde MUOM y desde nuestra escuela y desde todo el colectivo de musicoterapeutas no solamente de España sino del planeta hay un espacio en la trinchera de lucha contra el virus en donde la música más allá de los aplausos de las 8 de la tarde como como manifestación sonora podría colaborar podría sumar indudablemente cuando lo explicas así hablando de las correlaciones respiración de la gestión del dolor del tránsito de la muerte se ve clarísimamente pero claro parece como por otro lado parece como que estamos muy lejos de ahí y sin embargo la musicoterapia hablas de que es el momento más auge o clímax pero obviamente no es algo que estamos haciendo de nuevo sino que lo estamos recuperando en todo caso pero lo que es pendiente es que a nivel evolutivo técnico estemos en este punto que ya es increíble lo que estamos haciendo técnicamente tecnológicamente pero en cambio hay una ignorancia muy profunda que es paralela a esto que se reflejaría en este sentido que decías ¿cómo es posible que esto no sea así? ¿cuál es tu...? Mira hace tres meses en muchos centros clínicos hospitales de atención primaria y también de atención clínica y y otras prácticas la musicoterapia estaba funcionando de manera cada vez mejor en Barcelona tenemos un montón de ejemplos de buenas prácticas donde están el máster de las MOOC el máster de la IL-3 la Pompeu Fabra en Madrid en Andalucía la música empieza a tener espacios en ámbito clínico la neurociencia se ha encargado estos últimos años de respaldar lecturas cuantitativas de lo que ocurre por eso me refiero que es el mejor momento de la musicoterapia no en relación a que la sociedad la reconozca sino que empiezan a abrirse espacios y y todo el entorno el marco científico y médico empieza a ceder espacios de manera responsable a la musicoterapia pues en ese escenario de la misma manera que se experimentan con vacunas y con medicamentos que no son para un virus sino que son para otra cosa se experimenta igual con ese mismo espíritu de sumar y de generar soluciones ahí la música podemos garantizar de que no hay efectos secundarios y que al lado de unos pacientes de un paciente que está recuperándose una praxis de musicoterapia bien llevada les va a hacer que sus días sean mucho mejores y eso es un lujo que la práctica médica de hoy día con la que está cayendo no no tome en cuenta están dándole la espalda a unos soldados y a unas soldadas desde el buen sentido de la palabra que podrían aportar sin duda muchísimo a la salud social y a la salud de las personas que están afectadas directamente por el virus claro y más teniendo en cuenta que hay el respaldo que comentas de la neurociencia que hay datos no es una cosa que jugamos suponer sino que si realmente hay datos y estudios y acumulación de evidencia supongo que uno de los argumentos debe ser el económico que hay unas prioridades pero claro ahí supongo que la línea esté bueno hasta qué punto esto podría ser más rentable incluso si hay una recuperación más rápida etc creo que no es un tema económico creo que es un tema de visión y de perspectiva todavía a pesar de que hay presencia en los hospitales y en el ámbito científico todavía estamos en ese proceso de tiene que comprobarse más y hay que decir que a nuestras espaldas hay suficientes estudios en en todo el mundo para poder decir con certeza y con absoluta responsabilidad que un músico terapeuta o una músico terapeuta al lado de de una enfermera o de un enfermero juntos harían muchísimo para la calidad de vida de las personas no sé si también tiene que ver la proliferación de muchas no sé cómo llamarlo no sé si intrusismo o pseudoterapia o bueno quizás mucha gente lo mete todo en el mismo saco y hay una percepción de que la musicoterapia no es algo clínico sino que es algo como de extra así a nivel popular me refiero puede ser que haya esta imagen sí bueno a nivel popular hay la imagen hay varias imágenes pero en este caso no es la 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 que nos afecta la que nos afecta es la la científica la que sí sabe el el hospital del mar de barcelona tiene praxis de música de musicoterapia porque un equipo de médicos responsables ha evaluado que la musicoterapia es importante San Juan de Deu igual cada hospital que da luz verde a que la musicoterapia entre es porque ha habido estudios y ha habido muchas reuniones ha habido muchos filtros y no filtros económicos precisamente más filtros de de razones científicas de método científico de protocolos por eso mi sorpresa si ya hace tres meses la musicoterapia estaba de codo a codo nunca mejor dicho con con la medicina y con la atención porque en este momento no no estamos allí no hay un grupo de musicoterapeutas también con su máscara y su bata y sus voces y su guitarra o su instrumento sumando sumando calidad de vida y sumando lo que sabemos a ciencia cierta que suma que aporta que aporta bueno vale quería hacerte tres preguntas para acabar que le vamos a hacer a todo el mundo pero antes de estas tres preguntas la última sería un poco sabemos que la musicoterapia en parte se define por no aplicar la música indiscriminadamente sino aplicarla en función del paciente lo que comentábamos antes de la historia clínica y musical pero claro cuando vas a un concierto de muon que no somos un grupo de musicoterapia somos un grupo de música pero ahí pasan cosas y quería preguntarte dónde está el límite o qué opinión tienes tú de las experiencias que uno puede tener en un concierto que obviamente serán una interacción entre lo subjetivo de la persona y lo que está ofreciendo el grupo que es para todos porque no hay un target pero obviamente ahí está pasando algo ¿qué potencial tiene esto a nivel estrictamente terapéutico? ¿es simplemente una experiencia estética o puede ir más allá? ¿cómo lo ves esto? La diferencia es una observación personal la diferencia entre asistir a un concierto de muon y una terapia es que para para mí sería ideal no ir a un concierto de muon sino decir voy a asistir durante seis meses una vez al mes a una sesión que puede ser colectiva en un concierto y lo ideal hablándolo con Valentín sería imagínate poder tener en el hospital del mar a muon una vez a la semana en una sala donde el equipo médico diga los pacientes tal 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 y tal vamos a la sala común a irrigar a irrigar los oídos el soma el cuerpo y todo el ser de estos usuarios o de estos pacientes eso sería una praxis lógica que la ciencia tiene que empezar a darse cuenta y dudarle en la espalda por ejemplo muchas cosas que ocurren en barcelona muon es una de ellas la respuesta es muon hace un un evento cultural y estético de un nivel alto y pierde la parte terapéutica no por muon sino por como la sociedad no gestiona a muon o sea muon y digo muon por decir coetus manifestaciones que tienen un componente ritual sonoro cultural emocional de alto nivel como estos estos recursos sonoros y musicales no son direccionados a la salud social no desde lo lúdico no desde ni desde lo divertido sino directamente como salud social y no entender el concierto solamente como una dispersión estética que tiene un valor importante sino saber que meterte dentro de una iglesia con muon tiene un espectro directo de salud social e individual que a estas alturas del siglo no se le puede dar la espalda o no se le debería dar la espalda es mi opinión personal ok bueno es un tema que ha salido ahora estamos dándole muchas vueltas obviamente con todo lo que ha pasado pero también desde hace tiempo y es un tema que ha salido un poco la sensación yo lo he dicho alguna vez somos una máquina de sanar no es un poco pretencioso pero sí que tengo la sensación de que hay un potencial que bueno que aún no le estamos sacando el jugo entre otras cosas también por nuestra predisposición que también bueno nosotros nos hemos pensado siempre como grupo de música pero también hay esta inquietud y esta esta cosa que está ahí mira Moisés pregunta ¿y cómo se evalúa la parte terapéutica? de muchas maneras con un equipo multidisciplinario configurado con el equipo que necesites o sea si si quieres evaluar parte fisiológica pues puedes ir con con el profesional que necesites eh la musicoterapia puede debe funcionar como nodo de encuentro entre el cardiólogo entre el psicólogo entre el equipo médico que tú quieres evaluar eh que necesites para evaluar un concierto de muon eh me lo invento ahora semanal en cualquier hospital o centro hospitalario para pacientes eh determinados debería ser algo normal y debería y seguro estamos muy cerca de ese momento eh ¿quién va a tener la voluntad de de copa taula? no sabemos los políticos tienen pinta que no quizás eh es muy complicado lo que voy a decir pero lo voy a decir alguna farmacéutica un día llame a muon y diga señores queremos hacer eh una propuesta con un producto y muon y vamos a unificar esos dos potenciales para trabajar la salud de esta condición y de esta condición y lo hará con muon y lo hará con otras manifestaciones sonoras eh no sabemos tiene pinta en un mundo distópico puedo imaginar a una farmacéutica contratando musicoterapeutas o contratando o trabajando de la mano con manifestaciones sonoras eh que aporten valor a la salud de las personas eh distópico distópico dices sí distópico porque bueno todos tenemos el nombre de la farmacéutica y nos salta las alarmas pero me imagino se me hace en ese futuro distópico más fácil imaginarme una farmacéutica trabajando con con música que un ministro de salud o un ministro de cultura el ministro o la ministra de salud de cultura reaccionará más tarde cuando vea que muon está trabajando con grifols y juntos están desarrollando una nueva experiencia médica eh que aporta valor a la sociedad y la credibilidad de la fórmula química estará al lado de la credibilidad de la fórmula sonora que no dejan de ser como uno sabe frecuencias y aspectos emocionales la ciencia viene hablando hace siglos del efecto placebo a sus anchas no placebo y la música todavía nos cuesta que nos crean pero estamos cerca yo soy optimista en ese sentido creo que otra otros aspectos de la música no tienen un camino con tanta luz me refiero como profesión y como lo tiene la musicoterapia eh no solamente porque los músicos del siglo XXI están mejor formados que hace que nunca a nivel técnico y a nivel de cabeza sino que esa 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 aproximación a a la praxis ancestral de la música y la salud eh tiene el respaldo de la neurociencia que de cara al mundo oficial es determinante o sea prueba pero ello no cambia el efecto que la música tiene ello cambia simplemente la credibilidad o la pero no cambia como en otras cosas de la vida es ilegal o legal que no tiene que ver nada ni con lo bueno ni con lo malo ni con lo moral ni lo inmoral eso lo sabemos ahí entramos en territorios de de conveniencias de intereses de filtros y y y bueno así que podemos ser eh debemos ser optimistas en ese sentido bueno bueno pudiéramos muy interesante pudiéramos seguir hablando largo y tendido pero bueno tengo tres preguntas aquí que salieron en el grupo y que son un poco genéricas pero queremos hacerlas a todos los entrevistados eh la primera en tronca con con muon y yo creo que ya la he respuesta un poquito pero la pregunta es si crees que el canto sin palabras puede transmitir igualmente un mensaje la respuesta es budista y tiene que ver con el verbo y tiene que ver con om como el origen del universo eh todo lo que salga de dentro puede sonar escatológico del cuerpo humano en términos de sonido tiene una presencia sagrada y tiene eh una carga de profunda importancia a nivel individual y cuando se unen a nivel colectivo se repotencia eh la voz humana más allá de del lenguaje pre-lenguaje y pre-códigos es el sonido del universo o sea estamos resonando cada uno de los individuos antes de saber de qué país somos antes de decir papá o mamá esa voz que sale desde el inconsciente es es la misma eh y entonces empezamos analizar que que es una especie de ADN y dentro de ese ADN hay tanta información que desconocemos y que nos invita por lo menos a soñar que somos seres aún más complejos de lo que nos imaginamos y y la voz desde los primeros homínidos hasta hoy nos ha acompañado para curar para enseñar para transmitir información eh y la respuesta es es la gran la gran herramienta la voz es la la perpetuidad del universo hacerla resonar estamos pudiendo hacer funcionar la vida a través de esa resonancia una percepción un poco poética y filosófica ok vale el segundo bueno seguramente ya todos los temas han ido saliendo pero si crees que hay un vínculo entre la música y la espiritualidad quizá habría que definir espiritualidad pero pero bueno te lo lanzo y le pregunto sin duda sin duda o sea echar un vistazo largo en el tiempo en en las expresiones más primeras por no utilizar la palabra primitiva eh nuestra relación con lo desconocido nuestra relación con con los otros ámbitos o con los otros niveles de de existencia y de conciencia han estado al lado del sonido del sonido que viene de fuera por una relación oral de donde estoy a donde pertenezco hacia donde voy y el sonido que viene de dentro que que es el que funciona como como eje como kilómetro cero de la vida esas dos relaciones aurales es la que te determinan lo que viene de afuera y entiende y comprendes y haces tuyo y lo que viene de adentro que es tu voz que la sacas la emites la haces reflectar con tu entorno y vuelve a ti vuelve a ti ¿nos recomendarías algún libro alrededor de este tema de la música como vehículo y como acompañante del crecimiento del hombre y del vínculo con lo espiritual ¿te viene a la mente algún libro? sí desde bueno hay hay diferentes aproximaciones unos más místicos otros más científicos yo creo que es importante leerlos todos o escucharlos todos cada una de las aproximaciones van en la misma dirección todos estamos buscando la misma respuesta para mí uno un libro que me encantó hace mucho tiempo se llama Música Transpersonal ah tengo de Carlos Fregman ¿no? exacto es un libro que a mí personalmente me encantó me estimuló la curiosidad la inspiración es un libro que tiene además una entrevista con Egberto Gismonti un compositor un personaje brasilero muy interesante porque es un renegado es un hombre que está entre varios mundos debatiéndose en una identidad en busca identidad y además un gran compositor y este libro bueno tiene como diferentes ramas todas muy muy interesantes a mí me encantó sí soy me declaro fan número uno de Jordi josep creo que todos sus libros son información obligatoria de cualquier persona que esté vinculada a la música a la psicología a la neurociencia al neuromarketing y a todo lo que tenga que ver con la posibilidad expansiva del cerebro en su relación con el sonido y con la música hay un libro de Danielou Alain Danielou un francés que se llama El poder de la música es un libro también realmente que te dispara la emoción y la la curiosidad Danielou plantea un una comparación entre occidente y oriente en las formas musicales hay una parte que es como más matemática y más de número pero hay otra parte más etnomusicológica y conceptual muy interesante y este libro lo conocí gracias a uno de mis maestros Ricardo Margarit un luthier catalán que murió hace ya cinco años Ricardo decía este libro tiene que estar en todos los conservatorios porque es es como una especie de caja de Pandora que la abres te te derrama todo lo que puede y inmediatamente vas a intentar que todo el mundo entre en esa magia Alain Danielou el poder de la música fantástico lo podremos en la descripción también hay un tema bueno yo es que hablaría mucho pero te hago una pequeña pregunta y después ya hacemos la última que me preocupa últimamente o que me obsesiona y es el poder que tiene la música en negativo es decir la música que yo no escucho escuchar o que estoy escuchando sin haberla escogido la he puesto pero no estoy prestando atención ¿no? ¿qué nivel de condicionamiento nos puede o sea uy no sé si se ha parado esto hola no sé si parece que igual sí parece que Ernesto se ha ido debe haber tenido algún problema con la batería con la conexión a ver si me dice algo que se está alargando un poquito la cosa pero es tan interesante ahí está otra vez aquí aquí bueno pues resumiendo ¿no? esto esta reflexión o sea ¿hasta qué punto nos puede influenciar la música cuando no hay una intencionalidad porque incluso como intérpretes ¿no? que estás interpretando una música pero ¿de quién es esta música? ¿para qué se hizo? ¿hasta qué punto te está beneficiando? o al revés sin que tú ni lo sepas ¿no? o sea este tema es un tema que bueno me importa mucho ahora mismo sí el como individuo estamos indefensos a la cantidad de ruido que hay a nuestro alrededor estamos en el momento de normalizar los fake news estamos en el momento de normalizar la posverdad estamos en el momento en que diseñan nuestras emociones con bombardeos de estímulos por gracias a la inteligencia artificial y ahí se cuela lo que tú dices ahí se cuela toda la música que tiene una gran carga de toxicidad y todo el sonido que tiene una carga de toxicidad esto es un tema muy interesante muy interesante y desde ya te provoco a que hagamos una tertulia con con más personas del tema porque de esa indefensión que tú muy bien sacas a flote hay que estudiarla y hay que entenderla y hay que ver cómo reaccionamos a nivel individual y colectivo es la indefensión que tenemos delante de toda esa maraña de ruido de fake news de posverdad de música tóxica y de mensajes organizados hoy por máquinas para que caminemos como individuos y como sociedad en una dirección esa preocupación es importante sacarla a la luz y combatirla juntos ok vale pues seguimos en algún otro momento hablando de esto y la última pregunta es muy general pero que es la música para ti te la lanzo sí pero también recogiendo el hilo de antes es decir hasta qué punto la música se disoció en algún momento lo que fue originalmente la música para empezar a hacer algo propiamente o simplemente como entretenimiento como espectáculo como divertimento y se disoció de la parte terapéutica y social es decir son cosas distintas o bueno es para ti la música ¿no? la música en relación al enfoque de tu pregunta es sin duda alguna una expresión humana que tiene un impacto de alta responsabilidad en las personas eso ya lo lo entendieron hacer hacer siglos los Vedas los griegos y todas las grandes civilizaciones y los grandes pensadores se dieron cuenta de eso hemos venido coexistiendo de la mano del poder por un lado como praxis como fenómeno y de la mano del pueblo de otra manera también y la función de la música ha sido ha sido controlada durante toda la historia de la música en esas dos esos dos estratos por el poder con una intención y por el pueblo con otra intención y con otras necesidades hoy en día la música tiene sus funciones bien definidas sus funciones políticas sus funciones pragmáticas sus funciones tóxicas mientras tú y yo estamos disfrutando un diálogo seguramente en algún sitio del planeta están torturando a alguien para sacar la información y paralelamente a que no lo dejan dormir le ponen música contraria a su cultura esa parte tóxica negativa perversa del uso de la música nos hace entender que lo que tú y yo y nuestros compañeros hacemos tiene un alto nivel de responsabilidad para lo bueno y para lo malo obviamente cuando de niños y de jóvenes empezamos a hacer música no somos conscientes de esto y como aprendices de brujo jugamos con pólvora para hacer fuegos artificiales y hechizos bellísimos pero esa misma pólvora se utiliza en otros sitios para para matar por ejemplo la música tiene esa chispa tiene esa luz tiene esa ese poder y es una fortuna hacer música nos permite conocer gente maravillosa viajar entender que puedes vivir contracorriente toda la vida luchando y amando lo que haces y y eso es un valor un valor indestructible bueno muchas gracias Ernesto gracias a vosotros y esperemos que en este futuro distópico Barcelona y la salud pública del país tome en cuenta a Muom y a todo y a todo lo que pueda sumar y lo digo de corazón a la salud social de la gente no estamos hablando de milagros ni de superchería estamos hablando de ciencia hay que empezar a incorporar la música en ciencia es urgente es urgente a ver si así podemos seguir sumando de manera oficial y no desde desde las trincheras de underground veremos quizá todo este movimiento lo favorece quien sabe quien sabe cualquier sobreviviente cualquier refugiado o refugiada cualquier persona que ha pasado por situaciones difíciles en su vida te diría con certeza que que la música ha sido parte importante de su renacer de su poder seguir viviendo y esto es algo milenario o sea nada de lo que estamos viviendo ahora es la primera vez que pasa en nuestra memoria pequeña estamos impactados y horrorizados pero nuestra vieja alma nos dice que saldremos adelante y que la música tiene que estar ahí a nivel personal y pequeño pero obviamente he tenido también esta experiencia de que la música ha sido un salvavidas y me ha sacado de los pozos en los que he ido cayendo sobre todo obviamente que los datos que decíamos antes de la neurociencia son importantes pero la experiencia de uno pues no necesita de datos para convencerle del poder que tiene bueno pues muchas gracias Ernesto algo más que quieras decir o puntualizar o añadir esto lo vamos a jugar primero agradecer David a ti y a toda la COYA y a todo el proyecto MUAM creo me encantó este diálogo este encuentro y sería fantástico que le des continuidad hay mucha gente mucha gente hoy en sus casas que podría formar parte de estos diálogos y además tiene que ser un diálogo transversal es importante que invites a un CAP del San Pau que invites a un CAP del Hospital del Mar que invites que puedas sentar en tu mesa a diferentes voces y corazones para hablar del tema sería muy interesante incluso dale una llamada alguna farmacéutica pues muy interesante hombre para montarlo me voy a asesorar contigo porque cuenta conmigo yo creo que podemos hacer una mesa redonda y generar ahí una tertulia urgente porque afuera de nuestras casas hay una realidad que necesita que la praxis musicoterapéutica esté allí sumando necesita tu conocimiento tu experiencia necesita todo lo que tú puedas aportar en este momento en primera línea de fuego en el sentido profesional si si genial pues pues nos ponemos a ello genial muchas gracias por la idea la propuesta y vamos a ver cómo se materializa pero estamos en estamos en esto ahora estamos trabajando el elemento tierra o sea que para adelante vale y después de parte del equipo de boca de blue mirror deciros que obviamente os tenemos en la mira para desarrollar varias cosas esperemos que pronto podamos ponernos en marcha este tiempo de confinamiento ha sido una oportunidad de seguir pensando desarrollando cosas con manel con con ana y con el equipo de blue mirror y muon está inspirándonos a a inventar algo sería un honor y un placer poder colaborar y contribuir sería genial muy bien muy bien Ernesto pues vamos vamos hablando bueno un abrazo y a seguir irrigando el planeta con vuestras voces eso haremos una bendición muchas gracias a ver cuando nos podemos reunir que ya tenemos ganas gracias Ernesto muy bien saludos y gracias a los que están compartiendo saludos eso es hasta luego